Todos sabemos que vivimos momentos complicados, el mercado laboral en sí es complejo, pero la persona que verdaderamente quiere aprender una actividad por cuenta propia debe tener claro una perspectiva positiva, debe basarse en una predisposición positiva en lugar de dejarse llevar tanto por la negatividad que en muchas ocasiones la misma sociedad establece o los mismos medios de comunicación quieren reforzar. El taller de radios nace hace tres, cuatro años. Yo venía de trabajar en Francia, en un sitio donde tenemos mucho espacio y mucho sitio y estamos como fuera de la ciudad y del entorno normal, de las cosas que te sujetan cada día. Y nace como la idea de tener un espacio donde poder aislarte y poder trabajar sin influencias de otras cosas del día a día. Teníamos un espacio, que es este espacio, es el taller de mi abuelo. Él hacía aquí radios y televisiones cuando se hacían de madera todavía. De ahí viene el nombre. Entonces teniendo el espacio realmente lo único que necesitábamos era aprovecharlo. De haber tenido problemas, el problema real es el que tiene cualquiera que esté empezando algo, que es el cómo funciona todo en España. Entonces nosotros aquí tenemos un espacio, podemos trabajar en el espacio, podemos hacer cosas, podemos hacer muchas cosas. No necesitamos, no tenemos grandes necesidades, nos apañamos con poco. Pero luego hay otra parte, que es la parte legal, que te lo dificulta todo. Entonces cosas que tú si eres capaz de hacer, no te dejan hacerlas. Siempre hay gente que dice que está todo inventado y hay una respuesta de un diseñador catalán que ahora mismo no recuerdo y debería, que él siempre contesta a esto, que el que crea que todo esté inventado, que venga a mi casa y abra un paquete de arroz sin derramarlo. Y por otro lado tampoco es necesidad, nosotros no sentimos ninguna necesidad de descubrir la rueda cada día. Pero yo creo que el que tenga una idea, el que quiera empezar algo, ahora mismo no tiene excusa. No hace falta esperar ayudas de la administración o el gobierno porque no van a venir. Lo que tú tengas o lo que vayas a conseguir va a venir de ti mismo y de tu entorno. Entonces empezar hoy mismo es igual que empezar el mes que viene. Es que cuanto antes mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Panalfallero nace de la unión entre una empresa de diseño y una imprenta. Cada una de estas dos empresas hacíamos una serie de gibrets. Entonces se les daba un servicio incompleto a lo que es la falla. Por un lado se podían diseñar libros muy bonitos o por otro lado se podía mirar lo que es la parte de encuadernación del libro. Lo que decidimos fue darle el servicio completo a las fallas. Desde una empresa que pudiera aportarte ideas, que pudiera asesorarte continuamente durante el gibret, durante el proceso del gibret y hasta dártelo en la mano. Es decir, diseño, maquetación e impresión de gibrets. Al principio empezamos haciendo una serie de libros, poquitos libros. Íbamos viendo cómo a nivel de las comisiones iban solicitando una serie de servicios y poco a poco lo que se ha ido es mejorando el asesoramiento. O sea, ya no viene una falla en enero a por su libro de fallas. Ya viene en septiembre o ha cerrado el contrato mucho antes. Se parte de unas ideas, se busca una temática, se les asesora a nivel de concursos. Todo eso hasta llegar al proceso de ya meter mano a ese gibret, el proceso de diseño y maquetación. Estamos enfocados a nivel fallas. La gente nos asocia con fallas. Lo chulo sería trabajar durante todo el año, pero ahora lo tenemos enfocado de enero a marzo. Sería colaborar con Cofradías, con Semana Santa, que también sabemos que editan libros. Con otras fiestas de localidades cercanas y ver hasta dónde podemos llegar. Fue también un poco de casualidad porque surgió que vimos la necesidad de que tenían las fallas, que también querían un trato directo con el cliente. De normal hacían los gibrets con imprentas. Le daban su word con lo que querían poner y luego recibían el libro directamente. Entonces vimos que necesitaban un día a día con el gibret de cómo evoluciona hasta que lo vean, hasta verlo impreso. Fue un poco las ganas de ellos y las ganas nuestras también de mejorar ese aspecto. Los que dicen que todo está inventado, en cierto modo no es cierto. Siempre que hay una crisis o siempre que hay un mercado existen otros mercados paralelos. Lo que pasa es que necesitas tener un cierto aspecto de innovación o sobre todo saber estudiar cuál es el mercado y cuáles son sus necesidades y saber si una de esas necesidades no está cubierta. Entonces no es cierto que esté todo inventado, pero sí que es verdad que hay actualmente para todo muchísima competencia y que hay mercados completamente solapados. Quien quiera iniciar un nuevo proyecto, el mejor consejo es que se meta en un tema que le guste mucho, que le interese. Lo mejor es que se asesore primero legalmente en el tema de inversión que tiene que realizar. También ver la necesidad que tiene él cara a unos futuros ingresos, la inmediatez que necesita. Y luego, pues eso, mucho ánimo, que se meta en un tema que realmente le guste, que le motive para no sentirse luego con obligaciones innecesarias. Y que lo viva, que disfrute del día a día, que hay días mejores y días peores, pero que si tiene ilusión y ganas, es muy fácil. ¡Gracias! Mala nació hace dos veranos. Estábamos, estábamos en el pueblo de mi socia y por el aburrimiento y muchas horas libres, empezamos a hacer collares, rebuscamos en los típicos armarios que te encuentras en las casas de pueblo, que hay ropa vintage y un montón de cosas sin usar y empezamos trabajando con tela. Y poquito a poco fuimos haciendo una pequeña colección que a los meses sacamos en Facebook por empezar de alguna manera. Y nada, poco a poco, pues te conocen tus amigos por el Facebook, luego amigos de amigos y así un poco fue avanzando. Empezamos queriendo hacer solo un collar de cada modelo, o sea, que fuera único y repetible. Lo que pasa es que la gente siempre te pide, puedes hacérmelo igual que ese, entonces en algunas ocasiones sí que repetimos modelos y eso. Y nada, al cambio que añadimos la ropa y al final tenemos casi la misma cantidad de bisutería y complementos que de ropa. No tenemos recursos económicos sobre todo, entonces intentamos siempre, por eso el hecho de empezar haciendo los productos con ropa reciclada para no tener que gastar mucho dinero ya que tampoco sabíamos si iba a ir bien. Estábamos solo las dos para hacer mucho trabajo en el ámbito de fotografía, hacer de modelos, encargarse de la producción, redes sociales y que tampoco es fácil abrirse paso en el mundo de la moda y más sin tener conocimientos previos ni, por ejemplo, también nos es difícil que no tenemos una plataforma que no sea las redes sociales, no tenemos tienda física y eso hace más complicado el llegar a todo el público. El hecho de haber estudiado las dos bellas artes pues nos da muchos recursos para, y siempre tenemos que estar en clase, siempre tenemos que ser súper creativas, entonces para esto es lo mismo. Entonces eso nos facilita bastante y yo pienso que todos nuestros productos tienen como nuestro sello personal, no se confunden con los de otras personas. Alguien que quiera iniciar un nuevo proyecto le diría que ánimo, que elija algo que le guste mucho porque es mucho trabajo, son muchas horas, decepciones y problemas, pero si es algo que te gusta vale la pena. Y también le diría que si lo va a hacer con alguien que elija alguien de plena confianza y con la que se lleve muy bien. ¡Gracias!